Pues hablemos entonces de futuras compañeras porque hay que recordar que está terminando el plazo para mandar vuestros vídeos si queréis ser la nueva reportera de Telecinco o salir en Pelotas en Cuatro, que es la otra opción. Recordad que podéis mandar los vídeos a www.lasexta.com barra buscamosreporteras y listo, lo mandáis ahí, aquí lo miran y nada, que tengáis suerte. Oye, ¿yo puedo mandarlo? Tú eres la presentadora, no puedes mandarlo. Mierda. Ya, es una desventaja, pero vamos, no podrías mandar un vídeo de reportera desde el momento en que eres presentadora del programa porque sería muy desconcertante llegar aquí, que a lo mejor tú no estuvieras porque estás de reportera. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hacéis aquí vosotras? ¿Nosotras? Nosotras hemos venido por alusiones. Ah, pues yo he venido por la M40. Y luego he cogido un atajo. Patricia, atravesar el descampado de los yonkis a 200 por hora no es ningún atajo. Es un delito. Además, por alusiones, la Pili quiere decir otra cosa. Berta, déjame hablar a mí porque vosotras son liais y no acabáis nunca. A ver, nos parece muy bien que hagáis un casting para encontrar una nueva reportera, pero es que no vais por el buen camino, chicos. Pues anda que tú, que te vas a Telecinco. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué dices? Nada. Ah. Que sigas, que qué decías. Lo que quiero decir es que para ser una reportera de este programa hay que pasar otro tipo de prueba. ¿Qué prueba? ¿La del pañuelo? No, burra. De verdad. Lo que Pilar quiere decir es que una reportera de este programa tiene que ser guapa, lista, simpática, limpia, seada, hermonísima y, además de eso, cantar como el culo. Ah, acabáramos, claro. Una reportera que trabaja aquí tiene que cantar mal como vosotras dos. ¡Exacto! Y por eso proponemos que las candidatas a reporteras nos manden un vídeo haciendo su versión, cuanto peor suene mejor, de esta canción. ¿Estás preparada, tía? Preparada, a ver, venga. ¡Tiro! ¡Dale al player! ¡Ay, qué nervioso! Serás reportera, te sé lo que hiciste. Y en vez de bocatas comerás al piste. Verás tan chulazos y les hará chiste. Verás a la Yahweh y hará que no existes. Y siempre recuerda y ten muy presente que tendrás que insultar al enano. ¡Enano! ¡Enano! Que tendrás que insultar al enano. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, Sonia, muy bien, Selena. Una vez más ha quedado claro que las dos cantáis como dos cerditas abiertas en Canal del Día de la Matanza. ¿Algo más, corazones? Pues mira, sí, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para presentar mi reportaje en el rastrillo Nuevo Futuro. Todo un clásico de la Navidad de los Famosos. ¡Dentro vídeo! ¡Enano! ¡O fins Maquinas! ¡No! 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 Ven Terror